Yo creo que debemos ir al sistema optativo como es a nivel nacional, no entiendo por qué la provincia de Catamarca no adhiere a ese sistema y los afiliados de OSEP son prácticamente rehenes cautivos de un sistema que les da pésimas prestaciones. Creo que el sistema ha tocado fondo en todo sentido, así que me parece que lo mejor sería aprobar esto, voy a salir a juntar firmas, voy a salir a buscar el respaldo de todos los que son los verdaderos dueños de OSEP para que este proyecto pueda ser tratado primero en la comisión respectiva, seguramente va a ser girado a la comisión de salud y después, lógicamente, aprobado en el recinto. La inmensa masa de afiliados pide a gritos esto. Diputado, ¿cómo tomó las declaraciones de la actual directora haciendo mención días pasados que el Oro Social tiene un déficit mensual de 200 millones de pesos? Tendría que ser más transparente el manejo para que no tenga déficit y para informar también a la opinión pública y a los afiliados que son los dueños, ¿cuáles son los ítems que generan ese déficit? Porque hace una semana atrás los que pertenecen a la Oro Social y fueron derivados a Córdoba no tenían alojamiento ni comida y en dos años de pandemia no se realizó ninguna, absolutamente ninguna derivación. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos ese déficit? ¿Cómo puede ser que a afiliados que piden realizarse un tratamiento por haber sido trasplantados se les niegue cuando el fondo de trasplante acumula por mes aproximadamente 50 millones de pesos? Entonces, si no hay una información transparente, son muchas las dudas y fundamentalmente las sospechas que yo tengo sobre la maneja de los fondos de la Oro Social. En cuanto a la conformación del directorio, también se los consultamos a la propia directora, ¿sigue intervenida o no sigue intervenida? ¿Cuál sería la figura actual de la Oro Social sin participación de los afiliados, de los gremios? Para mí, de hecho, es una intervención porque no se cumple con lo que establece el estatuto que deben participar en la conducción los que son los legítimos dueños, tanto los afiliados que son trabajadores municipales o estatales como los jubilados. Ahora vamos a... el proyecto está elaborado, presentado, seguramente va a tomar estado parlamentario en el día de mañana, será girado a una comisión o dos y a partir de ahí iniciamos la recolección de firmas y una campaña de esclarecimiento en los lugares de trabajo de los empleados provinciales y, lógicamente, también dirigiéndonos a los centros de jubilados para hacerles saber cuál es la idea y que la respalden, la apoyen y, si es posible, que se genere algún tipo de movilización para que el proyecto tenga fuerza y sea tratado acá en la legislatura.